Música Mi hecha campesina, flor de mi lugar Que linda que te ves, con tu forma de hablar Vienes el encanto de toda mi nación Porque va bailando, porque va bailando Al ritmo de mi canción Muchacha campesina, lo que voy a digar Tú tienes el dominio en todo mi cantar Muchacha campesina, reina de mi lugar Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho Por tu forma de besar Que lindo que tú bailas La boca bailando a fuerza Meneando tu manito Tu pies y tu cintura Que bello que lo haces A un mismo compás Dando huestecitas Dando huestecitas Y sin poder de cantar Vení mi muchachita Amor de mis amores Vení mi palomita Dueña de mil ilusiones Quisiera saludarte Con mi queja de amor Para acariciarte Para acariciarte En mi noche del amor Tú eres mi alegría Tú eres mi cantar Porque yo de mis sueños Siempre te miro más Muchacha campesina, reina de mi lugar Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Por tu forma de besar Vení mi muchachita Amor de mis amores Vení mi palomita Dueña de mil ilusiones Quisiera saludarte Con mi queja de amor Para acariciarte Para acariciarte En mi noche del amor En mi noche del amor Para acariciarte En mi noche del amor Para acariciarte En mi noche del amor ¡Vamos! 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 Y el día que te moriste, todo el pueblo se lloró, y el día de tu entierro también te acompañó, y el día de tu entierro también te acompañó. Nando ganea, doctor de los pobres, tú te quedaste en el pueblo, dentro de tus corazones, tú te quedaste en el pueblo, dentro de tus corazones. Ay, qué vida es la que pasa de un millón, esa gente del Robredal, se manejan como cuentos para que nosotros vivamos muy mal. Se manejan como cuentos para que nosotros vivamos muy mal. Le dice Pate Balanza, quien nos permite la aventura, tal vez la nuere Carmelo no será chismosa por casualidad, tal vez la nuere Carmelo no será chismosa por casualidad. Vámonos, don Pedro Muya, no ponga mucha atención, si quieres tomar tu cusa, vamos de la nila, hay en mi paixillo. Si quieres tomar tu cusa, vamos de la nila, hay en mi paixillo. No sé lo que va a pasar cuando llegue Pedro Muya, Muya no le teme a nadie cuando está tomado de pura cuscusa. Es un Douglas Martínez. Vámonos, don Pedro Muya, no ponga mucha atención, si quieres tomar tu cusa, vamos de la nila, hay en mi paixillo. Si quieres tomar tu cusa, vamos de la nila, hay en mi paixillo. Tremendo, gracias. Y no te ga linda, cune mis amores.